Vamos allá Bueno, pues vamos a cantar un poquito por alegría, ¿vale? Vamos allá ¡Vamos allá! 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 Y el cielo se me nubló, la calle está oscura, el cielo, y el cielo se me nubló. Me dijiste que lo nuestro ya se acabó, eres linda y morena, te llamas carpe, y aquí están los papeles, para yo casarme, que la licencia de Roma ya estaba escrita. Ay, amiga, me la quiero, te chico, te chico, te chico, te chico, te chico. La vieja del piradice, la nota me la soy francesa. La vieja del piradice, te quiero ser capitana, te pedí la tropa, a la voz, que con la luz del cigarro, yo me pulido, señor Manor, cigarro, perdí el camino, perdí el camino, perdí el camino, niña, perdí el camino. No me engañan nadie. Yo quiero ir muy linda. Tío. a mí no me engañan a él con mentira ni con pena Mi voz suspiró al aire Tiriti tram 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 Tiriti tram 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 Tiriti tram 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 Tiriti tram 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 Si a mí me lleno nadie le gusta ¡Ajá! refugees Amí ¡Ajá! ¡Smé! ¡Bnavez Argentina de confec Own Weiner expres No restante Ajos island TjetDown ¡Toma! ¡Que toma el señor! ¡Mira! ¡Taca! ¡Toma de coloría! ¡Toma de coloría! ¡Toma de coloría! ¡Ayúdame y todo el caí! ¡Que con palabras y fantasía! ¡Yo pego un tiro al aire! ¡Toma de coloría! ¡Con fianza en el otro caí! ¡Ay, que la teta! ¡Ay, que la teta! ¡Toma de coloría! ¡Toma de coloría! ¡Toma de coloría! ¡Toma de coloría! ¡Aplausos! ¡Toma de coloría! ¡Aplausos! Gracias.